Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy buenas a todos los que yo soy, aquí estamos chicos en Robles en Hail Break Y aquí se viene un vídeo con Dani Palitos y con el señor Pato, el maestro Y chicos, os tengo que decir que hoy nos hemos llevado de los mejores robos que podemos hacer Y bueno, ha habido salvadas épicas, espero que no os lo perdáis, ¿vale? Así que ya sabéis, el canal de Dani y del maestro en la descripción pasará a darle amor Y os dejo con el vídeo, así que dentro vídeo ¿Me apetece robar la joyería, palitos maestros? ¿Te apetece robar el mundo? Oh, 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 pero un momento Ahí tenemos dudas, el mundo, mi saco es redondo Bueno, eso tiene forma de pera Cuando lo llenas, cae, ¿sabes? Dani, Dani, tú tienes peras No, yo tengo melones Ah, vale, vale, oye que el melón anda que no está rico y con jamón, ¿sabes? Madre mía, yo me voy a hacer una sopa de melón un día de estos ¿Sopa de melón? ¿Qué dices, loco? ¿Qué asco? ¿Me la has probado alguna vez? No También es verdad Es que a mí, hombre, es como si pones melón y le pasas la batidora, ¿no? Y haces un zumo de melón Bueno, le pones un poquito de leche evaporada, un toquecito de pimienta Maestro Y luego el jamón Estoy esperando Ahora, maestro, corre, 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 corre Corre que hay coche Ahí está, venga, vente, corre Estaba mirando justo cuando hemos llamado y casi me lo he visto Sí, 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 digo, corre a ver si me sale Oye, pues estaría guay Chicos, hoy el vídeo va de recetas de cocina, ¿vale? Ni caso a Gelbreac Pues, entonces, coges el jamoncito, lo horneas, ¿vale? Para que quede crujientito y luego lo trituras y queda como una sal Entonces ahí le da el toquecito de la sal, ¿sabes? De jamón Sal con sabor a jamón, porque es jamón básicamente Y eso se lo juntas al melón Sí, claro, lo trituras ahí, pa, 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 se queda como la sal Entonces, como el jamón cuando lo cocinas es salado Claro Le da ahí un toquecito, guapo, a ver, no tienes que rellenar el plato El melón, el trozo entero, ¿no? Y por encima le echas lo que has hecho con el jamón Con el trozo entero, ¿no? El melón triturado, sopa Bien triturado, uff, chaval La sopa de melón con sal de jamón Ay, esto sí que está hecho un melón Madre mía, qué poco, chef A mí me apetece hacerme ahí una rica, ahí una mezcla de melón Con trocitos de plátano, con trocitos de sandía 50 segundos 50 segundos, vamos a equiparnos A ver, hago otra vez Vámonos Madre mía, chicos, no sé a qué hora estaréis viendo este vídeo Pero si os entra hambre, pues... Es un buen momento Se siente Eh, la joyería, la joyería, la joyería Bueno, niño, vamos a equiparnos Sí, eh, yo no he dicho de qué Nos vamos a equipar de armas de diamante Madre mía, un poco más si me quedo fuera, ¿sabes? El maestro y yo le hemos dado al mismo hito rápido Vale Te dejo todo ese lado a ti, maestro A Dani le dejo ese Ya vale, no lo llenamos ni de coña igualmente Igual, igual, pero yo me hago otra ronda Yo no me voy de aquí sin petarlo todo otra vez En la bolsa llena ¡Hombre! Bueno, que aquí no hay bolsa realmente Aquí son a los bolsillos, ¿sabes? Bolsillos llenos Aquí a los bolsillos Mira qué cara de feliz después de robar Vaya cara de... Oye, por cierto A ver, ven, Dani A ver, dime, compañero ¿No seremos el grupo de las gafas, no? Pues sí, parece que sí, ¿eh? Yo es que se las tuve que dar al señor Pato, ¿sabes? No las usabas y se las dejé Le dejaste las que tenías viejas y te compraste esas nuevas, ¿no? Exacto Aquí lo veo todo de multicolor Madre mía Toda la... Hasta el pelo se me ha puesto un poquito de multicolor de este Míralo Madre mía, sí, sí, sí A ver si encuentro un pelo que me... Maestro, ponte en aquel Aquel saldrá primero Salen en el orden que los rompes Y aquel va a salir el primero ¿Ves? Solo me falta uno, ¿eh? Vaya por Dios, no se han caído los láseres Y a ver si se caen los láseres o algo Sí, porque ya está tiquitando de vida Vale, yo ya estoy Os espero Vale, ahora salía este, creo 4.500 El de la entrada... ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! De la entrada, locazo Hoy que te ha pillado el láser 5.000 Sí, me ha pillado un poquito Me ha pellizcado el ojete Vale ¿Ya estamos? De máster Vamos A ver, me pongo en la esquina Y saltáis si queréis primero A la ataque Venga, va Hoy os ayudo Epa, epa, epa ¿Dónde va el láser? ¿Dónde va el láser? Aquí No, Dani, tú puedes Venga, que es impulso Yo siempre puedo, compañero ¡Vale! Ahí está ¡A vos, maestro! Sí, yo... ¡Que te impulso! ¡Impulsame! ¡Ahí está! Voy poniendo el láser ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué dices, loco? ¿Dónde está esa luz? Uy, locazo ¿La han echado... ¿La han echado para atrás esta luz o algo? Madre mía, locazo ¿Veis la luz igual en el pasillo o la veis un poco metida hacia mí la luz esa? La veo... Bueno... El muro no pasa... O sea, de la columna no pasa Desde aquí, ¿eh? No sé a qué luz te refieres Es... Mira, a la que estoy mirando Yo la veo un poco metida para la esquina O sea, no la he visto... Estaba más para el pasillo normalmente Sí, sí, sí Está bastante en la esquina ¿What the fuck? Sí, me ha quitado media vida por eso nada más Cuando esta no me quitaba prácticamente nunca La verdad es que locazo muera ¡Ujo! ¿El que no, hombre? Tus ganas de que yo caiga ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ojo! A ver, que pasen los primeros Los mancos de Hamer Que estoy manqueado yo ¡Uy, uy, uy! El maestro cae El maestro cae ¡Uf! ¿Qué va? Si yo soy un probazo No he quitado ni una ¡Una, dos! ¡Uyo! ¡Uf! El patazo Cosas como las alas, la cola y eso no cuenta, creo Cuidado que no haya polis aquí Que pase el maestro primero Al ataque Y para caídas no ha funcionado Y para caídas no ha ido Maestro, te has planchao un poco, ¿no? Si, se ha quedado El flotador no ha ayudado ¿Qué se siente, maestro? ¿Qué se siente al plancharte en el suelo? He sentido un picor en la espalda Que ha sido bastante... Pero si te has caído de boca, ¿no? No, me he caído de espalda Ah, te has caído de espalda, madre mía Es el efecto caída, locazo A ver si te vas a quedar como yo, con un dolor de cuello que tengo ahora Que no veas ¿Qué dirá la gente? ¿Qué te ha pasado, locazo? Nada, 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 me pegué contra 45 Y me cargué a 44 Y el uno que quedó me dio en el cuello No, es broma, es broma Vivo en un sitio que no tengo ascensor Y las bolsas pesan mucho, hice un mal gesto Y me pego un tirón en el cuello Y ya está, ahora pediré una paga por... Por su normalidad y ya está, ¿sabes? Pediré una paga por tontuna Andaré de lado y diré No es pollo No es pollo No es pollo No es pollo Quiero una paja Quiero una paja Uy Ay, locazo lo que acabas de hacer Ay, locazo Uy Le he activado, le he activado sin querer Manoli, que me pilla A ver, un momento No muráis los dos porque si no, no salimos de aquí No, no, yo no muero, chaval A mí es que se me ha caído un planeta en la cabeza, ¿sabes? Y me ha dado el láser Yo soy el... 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 Mira, Dani Mira, mira, ven ¿Dónde estás? Estoy en la... Hay una bola ahí En la gema La bola, te iba a decir ¿Has visto la bola cuando he quedado al suelo? Eh, no Me ha aparecido en el suelo ¿Era el plano y la cúpula? Ah, claro, compañero ¡Claro, compañero! ¡Claro que sí! Vale A ver ¡Uy, no! Que está casi hecho lo de aquí, ¿sabes? Ya Ajá Maestro, llévate la momia No, si yo tengo ya 8 de 8 Ah, vale Te iba a decir dónde está tu saco ¿Dani, preparado? Eh, yo lo tengo abierto Espérate, un segundo 3, 2, 1 Vale ¿Al ataque? ¡Al ataque! Ay, Dani, está durmiendo Uy No, no, durmiendo Se ha dormido, se ha dormido No, no, no Hay que ser Uy ¿Hay alguien? No, no, no Yo ¿Qué va a haber aquí? ¿Qué va a haber aquí? Estoy subiendo, eh Estoy subiendo Hay uno que es criminal Compañero, ¿te vienes? ¿Te subes con nosotros? Me ve que no Creo que quiere esperarse ¿Has despreciado mi ayuda? ¿Has despreciado mi ayuda? ¿Te has asustado? ¿Has despreciado mi ayuda? ¿Por qué desprecias mi ayuda? Yo quería hacerte un bien ¡Hala! ¡Hala! Tres misiles para una persona, de verdad No sería el hombre más inmortal del mundo, ¿no? Escúchame, y ahora me cuesta 5.000 comprar 10 misiles ¿Sabes? Me ha salido caro Pero ha despreciado nuestra ayuda La ayuda del Team Gafas Madre mía, el Team Gafas El Team Gafas El Team Glass El Team Glass El Team Gafotes, parcelotes, madre mía Vale, vamos para allá ¡Eh! Estoy poli, uuuh Very cuidado, happy to you Vale, me arriesgo yo, me arriesgo yo Cuidado, cuidado en la esquina de la derecha Que se me gusta en la esquina ¿Está en el coche? Ah, no, he escuchado una escopeta Me he asustado ¿Tú sabes? Me he asustado He escuchado la escopeta y yo ¿Por qué? Vale, escopeta en mano Escopeta en mano Veamos dónde está Esto es nuestra casa No pueden invadirla No hay nadie, ¿eh? No, no, pueden estar escondidos Está, está, está ¿Dónde? Ah, no, que no es No, no, está, está, está ¡Oh! Cuidado No, me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, me corre Muerto Dani, Dani, te libero yo Madre mía, Call of Duty Chaval Equipate de nuevo, Dani Ahí tienes tus armas Tenemos tarjeta Para el siguiente vídeo Madre mía Para el siguiente vídeo ¿Es esto como una cabra? Tenemos tarjeta para ahora Vamos a la tarjeta Había escuchado una escopeta en el coche Por eso me he asustado Sí, he escuchado como un tiro Y digo, alguien ahí Bueno, coche Ah, vale, vale, vale El coche, el coche Eso es muy vago Maestro, ¿tienes la tarjeta tú? Tengo la tarjeta de poder Al banco que nos vamos Oye, no quiere Dios, 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 Dios Que nos lo trucamos Que me lo trucuto Vale, vale ¿No queréis sacar dinerito? Eh, sí, claro Claro, hombre Es que quería ir ahí A comprarme un paquete de pipas Y tengo que sacar dinero Mira un poli ahí en la moto Tienes suelto, ¿no? No tengo suelto Tengo agarrado, ¿sabes? Prefiero sacar suelto A ver si se puede primero de todo Un momento Vale, criminal No se puede, no se puede ¡Uep! Mira, si me llego a ir Porque es poli el maestro Se hubiera quedado ahí vendido Porque es poli el maestro No, no Si me llego a ir Porque fuese poli Mira, tiene tarjeta ese ¿Tarjeta? Cuidado que hay un poli Que viene, 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 viene Poli maestro el poli ¿El que viene? Ah, vale El tron ¿Dónde se ha ido? Bueno Saltamos, saltamos, saltamos Cubrimos al maestro Ah, la me han quitado la tarjeta No, no Me va a ir Dani, revive Dani, Dani, rápido Revível, revível Corre, corre Eh, me han quitado la tarjeta Me cachis Mátalo, mátalo Vale, ya me lo he cargado Ya me lo he cargado Quítale la tarjeta Aparcao Uy, me he enganchado Me he enganchado Ayuda Maestro, maestro ¿Qué hace, loco? No sé Míralo, míralo, Dani Pobrecito No la paga Madre mía Está haciendo el pino Míralo El flotador, mira el flotador Le va a ir Ayuda O no LOL Vale, a ver El banco no se abre Joder, me apetecía Eh Eh La joyería Al helicóptero, al helicóptero La joyería Corre, corre, corre Tú de joyería ¿Y el tren? ¿Y el tren? ¿Qué preferís? Vamos al tren, ¿no? Que no lo hemos robado Vamos al tren Vamos al tren Go to the train in the wild Oh my God Vale Nosotros sabemos que saltaremos a la de tres, ¿vale? Vale Este, queda aquí Pues nada, venga Saltad a la de una Dos Tres Vale Salto yo Al paracaídas No, me no creo Me he quedado debajo del tren, tío ¿No? El maestro es un mancal Ha pinchado el paracaídas Ha pinchado el paracaídas Vale, ¿cuántos? Vale, vale Yo me he podido reenganchar al vagón Ah, vale, vale, vale Ostras Se acaba de abrir la bóveda Y me ha pegado una hostia Que me he quedado tumbado panza arriba Como el Goku cuando duerme, oye Ay, casi, casi A gol Perfecto Madre mía Que hoy hacemos el triple robo Museo, joyería, tren Madre mía De triple li Eh, mira Uy He aparecido la parte de fuera Pero estoy pegado tanto al vagón Que puedo seguir robando Madre mía El hacker Madre mía Oh no, me he caído Me he del vagón No 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 Porfa que No, parezco una vaca pariendo, tío Mu Mu Esto es muy injusto Yo con un poco de suerte Puedo hasta volverlo a robar Yo también, yo también Estoy en otro vagón Este me tiene que dar dos mil Para compensar la caída de antes Madre mía No, no, no puedo subirme al redondo este No, al redondo no Al que te subes es al azul Ya está, me he quedado abajo Te tienes que subir al borde amarillo del azul Y luego ir a arriba Pero... ¿Sigues en el tren, locazo? Sí, 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 sigo en el tren De hecho iré a la gasolina Al coche que hay, ¿vale? Para rescatarse Madre mía A lo mejor estoy yo con el pato móvil Y nadie se ha dado cuenta ¿El pato móvil? ¿Eso que es una especie de papa móvil en pato? Sí Estoy con el pato móvil esperando Todo acristalado ahí, ¿sabes? El pato móvil El pato móvil Hasta lo que un pato móvil hace Gran homer Vale, he robado cuatro mil Vale, pues me llevo un doble robo por toda la piel Hombre, pato móvil Llevame Vamos a por Dani Vamos a por Dani Y vamos al otro Dani está cruzando las vías del tren en breve Ya está, estoy delante vuestro Estás delante nuestra Ahí está, ahí está Míralo, está aquí, está aquí Vamos, pato móvil Súbete Uy, súbete No, que... Está ahí, está ahí, ¿sabes? Me abandonan por otro Yo me voy con Dani Este no es, sube, que lo he echado Aquí, sube, sube Vamos, vamos con el... Uh Vale, perfecto, ahí está Vale, vamos a hacer una de... Dios Dios, Dios, Dios Tres sesenta Hombre, esto ni en rockerly, chaval Vale, vamos a intentar hacer el banco Y nos llevamos ya todos los robos más gordos del servidor, ¿vale? Pero tenemos tarjeta, ¿no? Sí El maestro Vale, vale No, se lo ha quitado Adiós Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Si es así, reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós Adiós